Saludo con mucho efecto al doctor Jorge Castañeda, comentarista, comentócata, debo decir, favorito. Jorge, hoy traes cargada la nube informativa para los comentarios, no sé por dónde quieras arrancarte, por el tema de la decisión de Santa Lucía para el nuevo aeropuerto, por el tema de la invitación a Nicolás Maduro, que ha caído muy mal, cuando menos como lo hemos detectado en redes sociales, y el tema de la caravana migrante, no sé si nos dé tiempo, Jorge. Pues empecemos con la consulta, Pepe, no hay, como te va, buenas tardes, no hay mucho que agregar. Sí. Pues yo creo que ya se ha dicho todo, lo que iremos viendo en los días y las semanas subsiguientes, es si en efecto las consecuencias para inversionistas, mercados, tipo de cambio, tasa de interés, etc., etc., son tan graves como algunos dicen, yo tengo mis dudas, yo más bien tiendo a pensar que si López Obrador lo que quiso era con un golpe de mano, de timón, de mostrar quién manda y cómo va a mandar, pues esta era quizás de las más baratas, viendo cara, la de las más baratas que tenía a su alcance. ¿Tú lo estás viendo como una señal del estilo personal de gobernar que viene? Así lo estoy viendo, quizás un poco más de fondo, más estratégica, no es un mero quinazo, pero si se quiere es un quinazo plus, en cuanto a que es una señal, así voy a gobernar, así voy a mandar, ni se hagan ilusiones la plutocracia de que van a poder imponerme lo que quieran imponerme. Bueno, hasta ahí, si eso es el motivo y el costo es el que hemos visto hasta ahora, o el que es previsible, pues no creo que le haya salido mal. Al país le sale mal, porque en lugar de tener un buen aeropuerto, quizás demasiado lujoso, demasiado ambicioso y necesario en muchos aspectos, pero un buen aeropuerto los próximos 50 años, pues vamos a tener más parches que probablemente alcancen por unos 10 o 15 años, pero finalmente está pateando el bote para adelante, pero bueno, no es lo peor que pueda suceder. Lo que no sé es cómo les terminen tomando, insisto, los mercados, los inversionistas, Pepe, hasta ahora no me parece que haya sido gravísimo, pero pues habrá que irlo midiendo, ¿no? Y eso pues, esta gente tiene el pulso, Banco de México irá viendo si suben las tasas o no, si intervienen en el mercado cambiario, en fin, eso se irá viendo, pero hasta ahora no me espanta demasiado, Pepe, debo decirlo. Bueno, eso respecto a la consulta, el aeropuerto, el destino donde van a aterrizar los aviones del futuro, respecto a la invitación a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, he visto en redes que es muy mal visto. Pues muy mal visto y con razón, Pepe, y debo decir que me decepcionó un poco Marcelo Ebrard con la respuesta que ha dado a quienes han criticado esta invitación, en particular refiriéndose a la invitación que le hizo el entonces presidente electo Fox, a través mío, para que Chávez acudiera a la toma de posesión de Fox en diciembre del 2000. No tiene nada que ver una cosa con la otra, salvo que se trata de Venezuela. Chávez llevaba menos de dos años en el poder, había sido electo en una elección aprobada, organizada y aceptada por la oposición, por la comunidad internacional, por todos los latinoamericanos. Era visto como un gobernante un poco excéntrico, si tú quieres, pero no había metido a nadie a la cárcel, no habían salido tres millones de venezolanos de su país, no había matado a nadie, no tenía la economía hecha un desastre, que no había reprimido. Era un jefe de Estado democrático, reconocido por el mundo entero, y, pues, un poco excéntrico y nada más. No tiene nada que ver con Nicolás Maduro. El pobre Ebrard, pues, que seguramente tenía otras cosas que hacer en el año 2000, y no se acuerda, no tiene por qué acordarse. Pero, en fin, pues, creo que eso de responder que a Venezuela siempre se le invita, a Venezuela sí, a Maduro no. El problema no es Venezuela, el problema es Nicolás Maduro. Y yo creo que mucha gente está muy molesta porque es un dictador, y, pues, es muy reprobable esto. Yo le preguntaría a Ebrard y a López Obrador, ¿hubieran invitado a Pinochet o no es lo mismo? Es una buena pregunta. Esperemos la respuesta de Marcelo Ebrard cuando se produzca. Jorge, cerramos la caravana. Ya están los soldados de Trump, más de 5 mil, bueno, van a estar llegando toda esta semana, hasta el fin de semana, van a llegar más soldados a la frontera norte, a la frontera de Estados Unidos con México, que los que ha enviado Estados Unidos a Siria, por ejemplo. Vea, Pepe, la verdad a mí me parece que con todo lo importante que es el aeropuerto, es mucho más grave para el país hoy y en el futuro lo que está pasando con la caravana, con la respuesta de Trump, y con la postura de los dos gobiernos de México, que la verdad no tienen para dónde hacerse. Sí hay que ser muy honestos, sinceros en esto, Pepe. No hay ninguna buena salida para México. No podemos echar a los refugiados, sería intolerable. Son refugiados, pidan asilo o no lo pidan, están huyendo de una situación de violencia que sí se asemeja a una guerra, y no tenemos ni la capacidad, ni lo aceptaría la sociedad mexicana, ni la comunidad internacional, que deportáramos ya a casi 10 mil entre las dos caravanas, y ya salió un antier de San Salvador, pues no los vamos a echar, y tampoco podemos fácilmente dejar que lleguen a la frontera con Estados Unidos, porque Trump no la va a cobrar a nosotros, no a los hondureños, o a los hondureños también, pero la represalia va contra México. Me parece que ese sí es un tema de enorme gravedad para el país, Pepe, y creo que se va a ir poniendo peor con cada día que pase, porque Trump sí está desquiciado sobre este asunto, pero no es un tema puramente electoral. Obviamente se agudiza el tema por las elecciones del próximo martes, pero pasando las elecciones va a seguir igual. Pues Jorge... No, no va a cambiar. Jorge, te agradezco mucho. Le vamos a dar el seguimiento que merece, porque bien lo señalas, lo subrayas, yo también lo apoyo 100% a tu comentario, en el sentido de que esto sí es un tema que implica profundidades políticas, políticas humanas, de derechos humanos, en fin, un drama humanitario sin duda. Gracias, Jorge. Gracias, Pepe. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!